Si pasas un mal bache, debes de cero empezar Si tienes algún sueño, levanta del sofá Para crecer, tienes que poder entender Que en la vida hay que ponerse de pie Para crecer, tienes que poder entender Que no es vida si no te mueves Si luchas por un sueño, levántate a por él Lucha por ti mismo, si no, ¿quién lo va a hacer? Avanza sin más, no te dejes pisar Todo lo que has hecho, para algo servirá Rodeate de lo bueno y ayuda también Comparte tus bienes y así podrás ver Que todo funciona y solución al problema Todo lo que ha costado lo tendrás después Si pasas un mal bache, debes de cero empezar Si tienes algún sueño, levanta del sofá Para crecer, tienes que poder entender Que en la vida hay que ponerse de pie Para crecer, tienes que poder entender Que no es vida si no te mueves Poner lo mejor en cada intento Y nunca desconfiar de tu talento Que si lo intentas, al final te asombrarás De todo lo que le escapabas Si no te mueves, no estás viviendo Solo estás durando en el tiempo Rode, me invito a poner mi corazón En esta canción, por eso te digo Si pasas un mal bache, debes de cero empezar Si tienes algún sueño, levanta del sofá Para crecer, tienes que poder entender Que en la vida hay que ponerse de pie Para crecer, tienes que poder entender Que no es vida si no te mueves Nada es tan difícil como te hacen ver Un esfuerzo diario a la larga se ve Cada día un granito, es montaña después Cada paso un peldaño, uno menos que hacer Un sueño cumplido, muy bien invertido Te sientes bien vivo, como yo también No tiene sentido quedarse tendido Cuando hay mil cosas más que hacer Si pasas un mal bache Debes de cero empezar Si tienes algún sueño Levanta del sofá Para crecer, tienes que poder entender Que en la vida hay que ponerse de pie Para crecer, tienes que poder entender Que no es vida si no te mueves Si pasas un mal bache Debes de cero empezar Si tienes algún sueño Si tienes algún sueño Levanta del sofá Para crecer, tienes que poder entender Que en la vida hay que ponerse de pie Para crecer, tienes que poder entender Que no es vida si no te mueves Yes 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 No 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 Gracias por ver el video.